¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me hace una manzana, por favor? ¡Uy! ¡Gracias! ¿Me convivas, por favor? Muchas gracias Por favor, ¿me darían de comer? Muchas gracias Pequeño Mediano ¿Grande? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 TOR-TU-GA TOR-TU-GA Hipo-po-ta-mo Hipopótamo Hipo-po-ta-mo Gui-no Pingüino One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten 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 TOR-TU-GA Los animales en la granja TOR-TU-GA 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 Pato Burro Burro Conejo Oveja Oveja TOR-TU-GA 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 La vaca tiene joroba ¿Quién tiene joroba? ¿Quién tiene joroba? Sí El camello tiene joroba El burro tiene cuernos ¿Quién tiene cuernos? ¿Quién tiene cuernos? El ciervo tiene cuernos El elefante tiene rayas ¿Quién tiene rayas? La cebra tiene rayas La cebra tiene rayas Alto Bajo Adelante Adelante Atrás Arriba Abajo Grande Pequeño Pequeño Día Noche 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 ¿De qué color es el tomate? El tomate es rojo. ¿De qué color es la lechuga? La lechuga es verde. ¿De qué color es el limón? El limón es amarillo. ¿De qué color es el océano? El océano es azul. El océano es azul. Un pato más dos patos son tres patos. Uno más dos es tres. Si hay tres patos y uno se va, ¿cuántos quedan? Quedan dos patos. Tiremos la basura en su lugar. ¡Qué lindo es bañarse! Mira cómo se bañó ese elefante. Y ahora nos vestimos solitos. Nos peinamos bien bonitos. Y si quiero hacer pis, voy solita al baño. ¡Mmm! ¡Qué sueño! Es hora de ir a dormir. ¡Adiós! 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 Bebés en Acción es una joven empresa comprometida en brindar innovadoras herramientas para estimular la inteligencia y la creatividad de los bebés a través del arte y la música clásica. Las últimas investigaciones muestran que son siempre las dos partes del cerebro las que toman parte en el proceso mental para solucionar una determinada tarea. Por eso es muy importante simular siempre los dos modos de pensar de tal manera que ambas partes se complementen. Es por esto que te presentamos a Veo Veo en el Zoo 1 y 2. A través de un fascinante viaje por el reino animal, Veo Veo en el Zoo estimula los dos hemisferios cerebrales de tu hijo de la forma más entretenida. Veo Veo en el Zoo 1 incentiva la memoria y el pensamiento creativo, artístico, emocional y social, incorporando nociones básicas de motricidad fina, idiomas y lenguaje, funciones propias del hemisferio derecho. Por su parte, Veo Veo en el Zoo 2 estimula el pensamiento lógico y racional, incluyendo conceptos de tiempo y espacio, números, jerarquías, causa y efecto y motricidad gruesa. De esta manera, ambos videos son complementarios y diferentes a la vez, brindándole a tu bebé la más divertida y completa experiencia multimedia educativa. Veo 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 Gracias por ver el video.